El pasado 11 de octubre se llevó a cabo el Enduro Tours, nombrado como Cataratas del Niágara, convocando a los participantes en el epicentro La Isla, ubicado en el kilómetro 72.5 de carretera a El Salvador, a las 8 de la mañana. Los pilotos se mostraron muy entusiasmados desde su llegada al epicentro, donde por supuesto tomaron todos los protocolos de seguridad ante la pandemia. Cabe mencionar que se hicieron presentes un aproximado de 100 pilotos de diferentes categorías, entre ellos pilotos muy destacados del motociclismo nacional, listos para esta nueva ruta hacia las Cataratas del Niágara. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Picho Barrientos, hoy estamos aquí de vuelta en las andadas de las motos, después de 7 meses, 8 meses de estar parados sin carreras, sin eventos, pues estamos muy contentos de volver a sentir esta emoción, aunque sea un colacito que va a ser el Fon Enduro y Enduro Tours, y pues la verdad que hoy vamos a echarnos un colacito bien bonito, como de 100 kilómetros a las Cataratas del Niágara de Quieguate, ahorita estamos aquí en la isla, creo que es Cuylapa, y pues los invito a todos que regresen a las andadas de las motos, a las carreras, que ya pronto volveremos a estar compitiendo y pues espero que todos estén bien y Pasión por las Motos. Hola, mi nombre es Adrián Harders y estamos aquí en el Fon Enduro, vamos a ir a dar el colazo de las Cataratas del Niágara, estoy muy feliz de estar montando otra vez mi moto aquí después de la pandemia y agradezco a mis papás, a mis patrocinadores, a Teddy de TGRX y a Motul. ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Javier Castillo, aquí estamos con pasión por las motos, estamos disfrutando de un día nuevo, retomando las acciones del Fon Enduro, pues la verdad que estamos bastante contentos de reactivar la modalidad de lo que es las motos, las cuatrimotos, que hoy me toca a mí andar en familia, con mi familia aquí en la mulita, acompañando a todos los del Fon Enduro y pues pasándola toda madre, pues sí que es un evento a 100 puntos, la verdad, todos estamos esperando con ansias este evento y ojalá hayan muchos más después de este y que todos se protejan y que se cuiden y siempre aprovechar agradeciendo a pasión por las motos, que nos acompaña siempre en estos eventos y ánimos pues y que sea un evento de 100 puntos y que haya más después, gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Álvaro Rodríguez, yo estoy acá en los eventos Fon Enduro en el colazo del Niágara Falls, estoy ya muy contento de poder regresar a Endurear, de que se abrió el país y que podamos gozar de este gran deporte, le agradezco mucho a mis papás, a mis patrocinadores, a BRC Motik y espero que nos la podamos gozar mucho y que nos la podamos gozar mucho, gracias. Hola, yo soy Nicole Geller, estamos aquí en el evento del Fon Enduro para las cataratas del Niágara en la isla, estoy muy contenta de poder tener un nuevo colazo después de la pandemia y estar encerrado tanto tiempo, esperamos que la ruta esté muy bonita, voy en la categoría de pre-expertos y pues muchas gracias. Bueno, pues hoy domingo estamos reunidos aquí en la isla, kilómetro 72, carretera El Salvador, en este lugar que sirve hoy de punto de reunión para el Enduro Tour Niágara Falls, primer evento que se hace luego de la apertura del país por estas condiciones de la pandemia y realmente contentos de ver tanto entusiasmo de estos pilotos, hoy tenemos gente que viene en dos y cuatro ruedas, pilotos nuevos, totalmente novatos y así como pilotos experimentados, tendremos un recorrido de más o menos tres horas para poder llegar hasta el Niágara, son unas cataratas verdaderamente impresionantes y la ruta será totalmente por montaña donde tenemos divisiones, los novatos por rutas sencillas, los expertos por otras rutas un poco más complicadas y eso nos llevará al punto de encuentro que es el Niágara, que es verdaderamente nuestro destino del día de hoy, donde llegará pues la familia, será punto de encuentro, tendremos una refacción y luego pues de un baño ahí en las cataratas tomaremos de vuelta el camino hacia este mismo punto, son 110 kilómetros, aproximadamente cinco horas de evento para retornar como decía a ese lugar donde tendremos el almuerzo, la entrega de las medallas, realmente contentos de estar de vuelta muchos meses con los eventos pues que no se podían hacer evidentemente por la pandemia, pero que hoy tomando las estrictas medidas y los protocolos sanitarios con las mascarillas, con el distanciamiento social, con el amado hermanos, estamos de vuelta y realmente agradecemos la cobertura que tenemos como siempre de pasión por las motos. Al filo de las 9.30 de la mañana, los pilotos encendieron sus motores y dieron inicio a este recorrido ya que estarían en una ruta de tres horas para llegar hasta las cataratas en Santa Rosa y retornar nuevamente al epicentro en dos horas, cumpliendo así cinco horas de ruta en las que por supuesto la aventura estaría al máximo gracias al terreno que debían dominar con sus potentes máquinas. Para esto los pilotos fueron divididos por categorías, expertos, pre-expertos e infantil. Luego, a las 2 de la tarde, retornaron al epicentro en carretera a El Salvador, para llevar a cabo la premiación donde por supuesto también estuvieron presentes muchos de los patrocinadores de este evento, finalizando así esta competencia sin ninguna novedad o percance.